¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? La Procuraduría General de la Nación a la cabeza para garantizar que el derecho a la salud de los colombianos y de manera particular de quienes hacen parte de las EPS intervenidas sea garantizado integralmente. De la misma forma, tenemos la absoluta confianza en la institucionalidad del Estado. De manera especial, en que las altas cortes, que en su sabiduría, tomarán las mejores decisiones en defensa del derecho fundamental a la salud de todos los usuarios y de todos los colombianos. El año pasado, hicimos una audiencia defensorial sobre las cinco EPS que estaban intervenidas, Asmen Salud y Sabia Salud, particularmente críticas. Y ahí encontramos que con la nueva Administración se había deteriorado de manera significativa sus indicadores de gestión, con alto riesgo para la salud de todos los afiliados. Para evitar precisamente que eso ocurra con las intervenciones de las EPS sánitas y la nueva EPS y las que pudieran ser intervenidas, le he encomendado a nuestra delegada para la salud hacer un informe mensual sobre tutelas, sobre las PQRs y sobre las barreras de atención para verificar que las medidas que vayan siendo tomadas sean efectivas en favor, oígase bien, oígase bien, de los más de 17 millones de usuarios de estas dos EPS, sánitas y nueva EPS, y las demás que eventualmente llegaran a ser intervenidas. Desde la Defensoría del Pueblo, seremos el termómetro de los indicadores de la prestación del servicio a los afiliados de las EPS intervenidas para advertir de manera oportuna los riesgos y vulneraciones al derecho a la salud, y que la intervención cumpla con su finalidad, cumpla con la función de mejoramiento. También haremos mesas mensuales con los gerentes de las EPS intervenidas, con el propósito de socializar los resultados de nuestro seguimiento y buscar así que estas Administraciones logren el objetivo de mejorar la situación no solo financiera, sino, por supuesto, la prestación del servicio de las EPS. Desde la Defensoría del Pueblo, no descansaremos un solo día más para lograr, hasta lograr, que el derecho a la salud de todos los colombianos sea garantizado de manera efectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!